En el calendario cívico de Cosesio, el día de hoy se celebra el Día del Adulto Mayor. En nuestra ciudad cívica de Olanchito, a través de lo que es el Instituto Rosa Amalia, se llevó a cabo la develación de una pintura de la mujer más longeva en nuestra ciudad cívica de Olanchito, cumpliendo 111 años. Así es, a partir del año pasado se tomó la decisión como Cosesio de incorporar un día más a las festividades cívicas, en este caso el Día del Adulto Mayor. Cada año se elige a la persona con mayoría de edad, y este año recayó en la vida, en la persona de Doña Josefa Lobo, a quien en este momento se le está homenajeando con la develación de una pintura que se hace, también se va a estar haciendo una pintura cada año aquí en el kiosco del parque, para que esté durante todo el año, y luego el año siguiente se elige a la persona siguiente, con mayoría de edad, y nuevamente se hace la pintura aquí mismo. Familiares de Doña Josefa Lobo Alemán se encuentran más que satisfechos y esperan celebrar a lo grande, este 30 de octubre, su 112 años de aniversario. Gracias por hacerme este evento a ella, estamos muy agradecidos, y que Dios me le dé más años a mi madre, y muchas gracias. ¿Cuántos son ustedes los hermanos, nietos, tataranietos, y cuánto es la familia que hoy se encuentra más que satisfecho, y que les ha acompañado el día de hoy en esta develación de esta pintura? Somos dos hijos, dos hijos tiene mi mamá ahorita, tiene nietos, los míos son cuatro, son 14 por todo, ¿verdad? 14, sí. Él está más que satisfecho del día de hoy, que su madre está más que alegre viendo la obra que hicieron la develación, y dice que está muy bonita la pintura y que se parece mucho a ella. Sí, estoy muy agradecida, todos estamos agradecidos por esa obra que hicieron con ella, y les agradezco a los de José Sio, sí, y a todos ustedes, los periodistas y todo, por haber hecho esta obra, esta noticia, sí. Desde la ciudad cívica de Olanchito, con los chiles en cámara de José Romero, soy Nahón Gutiérrez, para Olanchito TV, Canal 23.